Mi nombre es Ingrid Paola Calderón y soy formadora del programa Todos Aprender. El amor hizo que me casara muy joven y que tuviera dos hermosos hijos. Ellos fueron el motor que me impulsaron a ser una maestra porque quería un mejor bienestar para ellos. Cuando empiezo a recorrer sus primeros años de vida me doy cuenta que definitivamente tengo que formarme y ser mejor mamá para ser una buena profesional. Llega el programa Todos Aprender a mi vida y es allí donde definitivamente encuentro la convicción de seguir trabajando por el otro. Cruzando el río Magdalena les presento a mi equipo de trabajo, los mejores tutores que harán que Colombia sea el país mejor educado en 2025. Los maestros somos servidores y encontramos allí la posibilidad de brindarle al otro las oportunidades que desafortunadamente no han encontrado. Mi rol como maestra y mi rol como formadora ha incidido en que tome decisiones con la razón pero también con el corazón porque en educación trabajamos con seres humanos. El maestro en la sociedad representa al constructor y artesano de proyectos de vida. Cuando el gobierno nacional decide invertir en educación le dice a los menos favorecidos que está allí para ellos, para abrir posibilidades, para abrir nuevos mundos. La educación hace que las personas crezcamos, que pensemos en las metas y en los sueños que posiblemente no pudiésemos alcanzar. Entonces pensamos la educación como ese referente de calidad de vida, de transformación, de cambio de la comunidad, de impacto hacia lo que los demás están haciendo. En educación construimos juntos y decimos vale la pena luchar por Colombia.